Juntos en la tuya Somos de dos seres en uno Mi táctica es mirarte Aprender como sos, quererte como sos Mi táctica es hablarte y escucharte Construir con palabras un puente indestructible Mi táctica es quedarme en tu recuerdo No sé cómo, ni sé con qué pretexto Pero quedarme con vos Mi táctica es ser franco Y saber que sos franca Y que no nos vendamos simulacros Para que entre los dos no haya telón ni abismos Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple Mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo Ni sé con qué pretexto por fin me necesites Táctica y estrategia, Mario Benedetti ¿Me vas a llevar a alguna parte? Y seguro que también leíste a Onetti No vengo acá para hablar de literatura, muñeco Esto es un cabaret No es un club literario Sí, perdóname A tu casa Te va a salir un poco más Sí, perdóname No, 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 no